A Ana Karina Soto se le dañaron las vacaciones por accidente que sufrió, la operaron. La presentadora de Buendía Colombia de RCN contó entre risas que tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico por una muela que se le partió al comer. Ana Karina Soto, conocida por participar en programas de la Televisión Nacional como Buendía Colombia, Mañana Express, en RCN, les contó a sus seguidores en redes sociales que este fin de semana, mientras se encontraba de vacaciones, había sufrido un pequeño incidente. Aunque en principio parecía un accidente menor, la presentadora tuvo que someterse a una cirugía. Según Ana Karina, les contó a sus seguidores, todo fue ocasionado por comer cocotas, una fruta típica del norte de Santander que le enviaron unos amigos desde su tierra natal. Yo estaba feliz comiéndome unas cocotas deliciosas y creo que con la pepa se me partió una muela, contó entre risas, acompañada de su odontólogo. El especialista también se tomó el hecho con humor, hay divino rostro, ellas así, solo urgencias, indicó durante el video. Después de la valoración, la presentadora volvió a aparecer para contar la evolución de lo sucedido. Tengo algo que contarles, explicó entre risas. Resulta que mi chistecito de la muela partida con la cocota terminó en cirugía. Mi odontólogo hizo todo lo posible, pero era una muelita que ya venía con tratamiento de conducto y que se fracturó desde la base. La conductora de Buendía Colombia indicó que la intervención había durado apenas 45 minutos, pese a que su doctor le había dicho que el tiempo de la cirugía sería de aproximadamente dos horas. Mi doctor es un mago. Al día siguiente volvió a aparecer para mostrarle a sus seguidores una leve inflamación en su cachete ocasionada por la cirugía. Amaneció muy bien, se está tomando los medicamentos, juiciosa. Me tocó venir a supervisar, dijo su odontólogo entre risas, que de nuevo acompañó durante el video.